Muy buenas gente, vamos a llevar cuidado con este que ya verás que vamos a ser los primeros en comernos sus trampas Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Ojo, porque también te digo, le podría haber piqueado rápido y yo creo que me lo llevaba, tío Si le soltaba y una balita, tío ¡Hostias! Que ha quitado la puerta el tío Y ha puesto un castle directamente y con toda su polla, bro Vaya huevazos, hermano A ver cómo está eso ¿No ha quitado el cuthan de aquí, amigo? Sí, ¿verdad? ¿Vale? Va a jugar agresivo este, ¿eh? Exacto Vale, va a volver a jugar agresivo, ¿eh? Ojo Vale, otro tengo a mi derecha Tengo una a mi derecha, diría Vamos a aguantar, ¿eh? Vale Vamos a aguantar, ahí lo vemos Harto esto, perfecto Vamos a traer otro ático Vamos a smokear, ático Vale Ojo aquí abajo, ¿eh? Vale ¿Eso era el de abajo? No me lo puedo creer, hermano Le ha apuntado la cabeza, tío Ese pavo me estaba jodeando antes ¿Cómo le vuelvo a picar el mismo ángulo, tío? Es que la madre que me parió Joder, tío El pavo estaba haciendo todo el rato lo mismo, loco Joder Le he vuelto a picar porque estaba completamente seguro de que se la pegaba, tío Pero es que el arma de Sense es difícil, tío El arma de Sense es complicada, tío No es como la de Thunderbird, hermano Que la de Thunderbird es un puto láser, bro El arma de Sense se mueve, tío Un tío va a estar en niños Ay, Dios mío, el señor Qué mala suerte Bueno, gente Estamos jugando con Sense Porque la verdad Quería hablar y jugar un poco con el personaje Ya que en un mes y medio Que llevaba prácticamente de temporada No he escuchado hablar de él En lo que llevamos Como digo Y sinceramente La verdad Te diría que no tengo ni idea del porqué Pero es que la habilidad es que Yo ya es lo que os digo Desde el primer momento ya lo dije No me terminaba de encajar Del todo Sí que es cierto que en algunas situaciones Muy, muy situacional Puede llegar a servir Pero es un operador, eso, situacional Es un operador que no puedes utilizar siempre, ¿no? Entonces, efectivamente Lo que dije Se ha acabado cumpliendo Un mes y medio después De tenerlo dentro del juego Y efectivamente ha confirmado Lo que yo dije en su momento Es un operador que es bueno Es un operador que tiene buen armamento Es un operador que tiene una buena habilidad Pero una habilidad que no vale Para siempre No vale para todos los mapas No vale para todas las situaciones Sino que es un operador que es todo lo contrario Vale para muy pocas ocasiones Claro ¿Qué pasa? Pues lógicamente Cuando un operador Vale para muy pocas ocasiones Lo que hace la gran mayoría del mundo Casual Que juega Ranked Que juega incluso con gente Y demás Con equipos sobre todo Se olvidan de él Se olvidan de él Y eligen lo mismo de siempre Sin embargo Lo veréis también Eso sí Lo veréis en equipos profesionales Lo veréis en scrims Lo más seguro Y lo veréis Entonces ese tipo de Lógicamente De contenido No De contenido No De gente Porque eso pues Lógicamente Es otro tipo de gente Al final Juegan un juego diferente al nuestro Eso estamos todos claros La verdad Entonces es lo que os digo Realmente yo creo que SENS Para la gente casual Va a ser un operador Completamente olvidado Y que vamos a ver Bastante Bastante Poco Dejadme abajo en los comentarios Vosotros Cuanto veis a A SENS Porque yo En el mes y medio Que llegamos de esto Es que no lo he visto La verdad Hola Me la pega tío Este tío Me ha pegado una hostia Quiero ver la hostia Que me ha pegado A ver Me ha pegado una hostia Bueno pues nada tío Es que el problema también De este arma tío Es el retroceso que tiene Es un arma complicada Y ponerle una mirada Coges muy arriesgado Y aparte Me ha tocado un equipo Que es muy malo Entonces se complica Cada cosa Entendéis Es bastante Bastante difícil Yo no sé por qué Le tengo la A coge equipada La verdad En la anterior ronda No nos ha funcionado mal Porque eran Pequeñas distancias Y bueno Las kills Que nos hemos hecho Ya Pues sabíamos Donde estaban los enemigos Por así decirlo Pero a la hora De hacer sprites Y demás Como en la otra ronda Contra Thunderbird La A coge No es recomendable Yo dije en un momento En su momento Y demás Que me quedaba Con la mira 1.5 No sé por qué Tengo la A coge Como he dicho Pero Bueno pues esto Creo que va a ser Partida perdida Pero además Por mucho Yo creo que nos van A reventar el culo Pero bueno A ver qué pasa La verdad Tenemos a un diamante Que es este señor De aquí Que bueno No sé La verdad Nos estamos comiendo Polla Nos estamos comiendo Una buena polla Supuestamente Yo Nosotros Teniendo Buen equipo Bueno No sé La verdad Es increíble Que Muramos tan rápido Tío Vaya Vaya locura La verdad Me he muerto yo el primero Sinceramente Pero es que Veo como juega el equipo Estamos yendo cada uno A nuestra bola Pues bueno Pues es lo que hay Yo voy a seguir pillando La verdad Es que si os dais cuenta Yo La habilidad Pocas veces la utilizo Realmente pocas veces La utilizo Sobre todo la utilizo Para tapar Para tapar sitios Para tapar alguna puerta Algún tal Que me pueda piquear Una así Tal Que se me pueda colar La puedo utilizar ¿Entendéis? La puedo La puedo tirar De vez en cuando En alguna de esas Ocasiones ¿No? Pero tampoco Para cortar Largos pasillos Y tal Son Si os dais cuenta Para puertas Para cosas muy pequeñas ¿No? Y al final Tampoco es eso La labor que tiene el personaje Al final Se pueden cortar cosas Más largas Se pueden cortar Pasillos Se puede cortar Una Puedes formar Una barricada De humo Y verdaderamente Joder a los defensores Pero claro Te tienes que En este caso Poner de acuerdo Con tu equipo Porque Sense Es un operador Para jugar Sobre todo En equipo Y claro En solo Q Es bastante Difícil Conseguir eso La verdad Pero bueno Aquí ¿Qué podemos hacer Con Sense? Es que Si vamos por Torre pequeña Entramos Torre pequeña Mira Hay uno En garaje pequeño Va a hacer spam pickle Tío Va a hacer spam pickle No sé dónde Lo spawneamos nosotros Uy Pues lo spawneamos Aquí cerquita Nada Pero van a llegar ellos Antes A ver si me lo puedo cargar A ver si se va Mira se me han cargado La perza Vale pues vamos a entrar Por aquí Lo han matado Vamos a entrar Nosotros por aquí Era esto Exacto Vale no te he metido Guantá o te milagro Colego ¿Te quedan otra vez? Estaba Estaba en el pasillo Tío No me he metido guantá No me lo puedo creer Pero Pero Hostia Puta Le he saco la habilidad Y el tío Me piqué Bueno bueno Partida desastrosa Siguiente partida Por favor Igualmente la voy a subir Porque me parece graciosa La verdad Me parece bastante graciosa Esta partida A mi si Pero el timer Ha sido increíble Poco se habla del timing Tú Por cierto Lógicamente Era el mismo tío Que había visto al principio Al principio Que por cierto Sabía que me iba a volver a piquear ¿Qué pasa? Pues que cuando he ido a tirar la habilidad Para cortar el pasillo Pues Me ha aparecido el señor La verdad Increíble Vaya tela Hostia puta Que mala suerte Esta partida Es Bueno Desde el principio Es candidata Es a 4-0 Y siguiente partida 0-4 Y ya está La verdad Partidas así hay Ya lo sabéis Pero sobre todo Pues yo que sé Lo aprovechamos Para hablar un poco Sobre este personaje Que ha pasado con este personaje Que creéis Que pasará En un futuro Con este operador Si será un operador Completamente olvidado Que no se utilizará O será un operador Que sí Que se utilizará Como digo Pues en ocasiones Bueno En ranked Y en competitivo En este caso En competitivo Está claro Que se va a utilizar Porque es un buen personaje Está claro Que Sense Es un buen personaje Yo te hablo Para ranked Para ranked ¿Creéis que se va a utilizar Un operador Que es verdaderamente bueno Y le puede sacar El 100% En muy pocas situaciones En muy pocas ocasiones ¿Vosotros creéis Que siendo Sense Como es a día de hoy Tan situacional Pensáis que se va a utilizar Mucho O algo Porque en este mes y medio No le he visto Absolutamente nada ¿Qué es lo que os digo? Realmente No sé qué va a pasar Con el personaje Si no Pues bueno Le tendrán que hacer cambios O depende De cómo esté En competitivo Al final Los cambios Que le hagan al personaje También afectan A todo ese mundo ¿No? Pero Sí que es cierto Que Yo es eso En el mes y medio Que llevamos de temporada No he oído hablar de él En ningún momento En lo que es así Tal Al principio Algo Pero Nada Mucho Bastante poco La verdad Uno para ahora Que ha pasado bastante Por la sombra La verdad No sé Sinceramente Pero bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Amigos Vamos a poner esto Por aquí Perfecto Así ya Que no sé Porque hoy Estoy grabando Todo Todos los vídeos Con esta camiseta Tío Me he levantado Me he puesto Esta camiseta Y yo pues ya está Pues con esto grabo La verdad Es que estoy completamente Yo qué sé Tío Loco Tío Llevo sin grabar Con una camiseta De estas A lo mejor Año y medio Sí Dos años no Pero año y medio Seguro ¿Sabes? Porque dije Tío No sé ¿Sabes? Me mola más Una camiseta corta Normal y corriente ¿Sabes? Pero Yo qué sé Chaval Me he levantado Y yo Pues ya está Con esto mismo Vale Han respaneado por aquí Ok Han respaneado por ahí Pues ojo que no lo hay pillo En esto Claro Vendrá el tío No creo No Vale Ojo blancas Ojo blancas No vaya a ser Vale Es increíble Cómo caen Como moscas Vaya absoluta Barbaría Tío Tú muerto Uh Qué pena Vale En blancas No me pueden venir Te mueres Gracias En blancas todavía Me siguen Sin poder venir Con blancas Ahora Uno aquí Le tengo que jugar Agresivo Tengo unos blancas Vale Y el último Estaba en ático Bueno Mala suerte Amigos Es lo que hay El tío me ha escuchado Le tendría que haber salido Haciendo de prefer Pero bueno Es lo que hay Así que nada Un placer Como siempre Espero que os haya molado Muchísimo el gameplay Ha sido una partida de 0-4 Nos han reventado Nos han pintado La cara Pero bueno Hablamos sobre lo que quería hablar Que era Saints Qué pasa con este personaje Qué va a pasar con este operador No sé si le van a hacer cambio Qué pensáis Qué opináis Nos vemos Adiós Adiós Chao Chao